el sol pero que no se puede hacer sin matrim si, también para la que se ha visto si no se quiera ¡ah! que acto estoy pisando en meado venga pues vamos a hacer una prueba ah echar la prueba venga we want to know why the 11th japs european conferencia we have in granada i'm not going to tell you why i'm going to show you why ok, que madre no no chavín porque es hasta de todas formas es hasta granada lo que queremos grabar y luego ahora cambiamos de plano entonces lo repetimos lo repetimos te quedas en granada y ya está, simplemente la pregunta do you want to know why the 11th at another press conference in europe should we have in granada can I say what y otra pero hablando más lento como dándole más do you want to know why the 11th at another press conference should we have in granada y otra pero hablando más lento como dándole más y otra vez do you want to know why the 11th at another press conference in europe should we have in granada yeah I want yeah 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 yeah